Vamos, yo voy explicando y os enteráis y vais preguntando ¿Qué es esto? Es muy raro Esto es raro No, es raro que yo esté tan tranquilo ¿Eh? Claro, es que es otra cosa Dejamos caer una masa de 5 kilogramos Desde una altura De 2 metros Sobre un Muelle De constante elástica Uy, yo no sé qué poner, va a que salga bien Como el arde antes No sé qué poner Yo pongo 150 newton metros Por poner algo Calcula La compresión máxima del muelle Este es muy divertido porque tiene un detallito Esto es solo Entonces yo como soy informático Yo voy a hacer dos partes Voy a hacer primero Desde una altura de M ¿Qué quería poner? Dos metros Dos metros Voy a hacer desde que lo suelto hasta que está justo encima del muelle Pero sin todavía aplastarlo O sea, de aquí a aquí ¿Vale? Esto sería La energía cinética inicial Un medio Por la masa Por la velocidad inicial El cuadrado es cero Que estoy poniendo ya aquí Tenía que potenciar 5 por 9,8 Por la altura que es 2 Tiene que ser igual a un medio 12 5 Para nada Queda 4 por 9,8 Llega con una velocidad de 6,26 metros por segundo Y ahora viene lo divertido ¿Vale? Ahora yo considero que está El estado inicial sería Justo aquí Y el estado final Justo aquí Cuando está totalmente comprimido Entonces la altura Voy a considerar que el cero de altura es aquí Y la altura inicial es x Que es lo que hace con primer muelle Entonces ¿Qué energías tiene aquí? Aquí tiene Energía cinética Tiene energía potencial Porque esto es una altura x Pero no tiene energía elástica Y aquí no tiene ni energía cinética ni potencial Porque considero que el cero está aquí Aquí solo tiene energía potencial elástica Entonces El fallo que cometen mucha gente Es que considera Que la energía cinética Es igual a energía potencial elástica Y no porque aquí está una altura Con respecto al cero Entonces Al principio tiene Energía cinética Un medio de la masa Por la velocidad inicial al cuadrado Más la energía potencial que tiene Que es La masa por g Por la altura Que no se lo que es X Lo que se comprime Tiene que ser igual a la fuerza elástica Que es un medio Por k Por x cuadrado Y otra vez me queda feo Y yo no me gusta Coraje Sabéis que vuestra calculadora Es programable Que es programable Que podéis hacer ecuaciones de segundo grado De estas Coñazos Del tirón A ver si un día me pongo Y me acuerdo De como era La piedra O la No La que tení usted La que tení usted Esa Esa Esto es rechulón Porque estos por ejemplo Que son un poco Pues lo hace con la calculadora Y te ahorra un ratillo Y quiere que no está más tranquilo La 49 más menos 138,3 Partido 150 La negativa Ni la considero 1,51 ¿Cuánto dabar de antes? 1,41 Digo Es que como lo hago Y me salga lo mismo No ve Si Si Pondré la cámara Más palera Más palera Más palera ¿Cuánto dabar de antes? ¿Cuánto dabar de antes? ¿Cuánto dabar de antes? ¿Cuánto dabar de antes? Gracias.